Permiso para mostrarte las opciones en el juego Prometo yo revelarte lo hermoso del cielo y el pasto Permiso para apoyarte si veo que estás cayendo Prometo yo acompañarte en cada paso y atajo Permiso para guiarte por el rumbo del esfuerzo Y yo prometo entrenarme para enseñarte jugando Permiso para regañarte debo ser duro y sincero Y yo prometo escucharte sin pedirte nada a cambio Permiso para prometerte un mundo inabarcable Y comprometerme a un juego interminable Permiso para comprometerte a vos A ir en busca de tus sueños Prometo permitirte volar rumbo sin ciertos Y permitirte amarrar en otros puertos Prometo permitirnos el milagro de la libertad Permiso para sufrir si veo que estás sufriendo Prometo hacer lo posible para no estorbarte el paso Permiso para equivocarme en este eterno comienzo Prometo aprender de vos a iluminar el ocaso Permiso para juntar las puntas que están distantes Yo prometo no asfixiarte si vos no las ves tan juntas Permiso para llamarte al silencio algún instante Yo prometo valorar la intención de tus preguntas Permiso para prometerte un mundo inabarcable Y comprometerme a un juego interminable Permiso para comprometerte a vos A encontrar tu sueño Prometo permitirte volar rumbo sin ciertos Y permitirte amarrar en otros puertos Prometo permitirnos el milagro de la libertad Vivo directo ¡Gracias! ¡Gracias a la vida que me ha dado tanto! ¡Gracias a mi vida que me ha dado tanto! Servio 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 Gracias.